amigos en este vídeo les estaré mostrando cómo es que pueden ustedes crear una página más en su facebook personal ok amigos yo ya estoy aquí en mi facebook si ustedes están en su celular o la lo pueden hacer de igual forma en su celular la opción la van a tener ustedes aquí en su lado derecho aquí me aparece en mi lado izquierdo para empezar nos vamos a inicio ok de ahí se van a páginas en esta banderita que ven aquí presionan páginas ok siguiente paso es crear página aquí les pregunta qué es lo que ustedes quieren crear si un negocio o marca o comunidad o figura pública yo elegí negocio marca ponemos empezar aquí les va a preguntar nombre de la página que nombre quieren usar yo tengo una página que se llama azul diamante si se gustan me pueden seguir ahí estoy en facebook ustedes pueden ponerle su nombre aquí yo voy a poner otro voy a inventar uno que como nice arizona ese va a ser el nombre de la página mío categoría qué categoría van a usar van a usar joyería y relojería ok aquí les pregunta su dirección vamos a inventar uno aquí rapidito ciudad código postal asegúrense de llenar todos los espacios porque si no no los va a dejar y lo siguiente paso su número telefónico aquí aparece la opción de que si ustedes quieren a pueden poner que no aparezca cuando se metan a visitar su página a ellos les sale toda esta información si ustedes no gustan que enseñar toda esa información pueden marcar aquí en no mostrar mi dirección yo lo voy a dejar en blanco porque lo que quiero es que vean la información siguiente paso es continuar diciendo que el nombre de nice arizona no es válido te sugerimos usar nice arizona ok me están sugiriendo otro nombre porque ese nombre ya lo utilizaron alguien más que entonces le vamos a cambiar a minúsculas porque parece que se lo va a aceptar como ese nombre ahora sí ok ya está listo ahora te pregunta cómo agregar una foto de perfil agrega una foto para que las personas te puedan localizar vamos a omitir este paso ok ustedes para subir la foto le van a poner subir una foto de perfil si lo quieren hacer de una vez le pueden aplastar aquí yo no lo voy a hacer ahorita vamos a omitir ese paso ok aquí se agrega una foto de portada igualmente la voy a omitir ok bueno parece que ya está listo vamos otra vez aquí solito aparece ya tengo mi página lista parece como nice arizona aquí es donde puedes ya subir tu toda la información que tú quieras es como tu facebook a de cuentas tu facebook esto si quieres si quieres empezar a publicar te vas aquí a crear si quieres subir una foto la subes aquí recibir mensajes todo si te quieres salir de tu página nice te regresas otra vez a inicio y ahí te va a salir otra vez tu facebook personal quieres regresarte otra vez a tu página nice vuelves a poner inicio te vas a páginas y ahí aparece tu página nice arizona es ahí donde te metes y checas a tus mensajes o donde puedes a subir fotos y te recomiendo que empieces a invitar a amigos para que le puedan dar like a tu página tú mismo te puedes dar un like aquí como así si ya tienes un like para invitar a tus amigos a a tu facebook puedes poner aquí en compartir a ver aquí le puedes poner aquí te da la opción aquí enseguida dice invita amigos a que indiquen que les gusta tu página le presionas donde están tus amigos aquí a un ladito y pones invitar, invitar, invitar o si no ver todos los amigos y te aparecen todos tus amigos y los invitas para que le den like a tu página ok espero les haya servido este video muchas gracias síganme en facebook estoy como azul diamante que tengan buen día